Hoy, señoras y señores, participantes nuevos por la carrera por los 10 mil dólares en el sábilo todo. Tengo dos participantes nuevos y tengo por ahí a Yainis. Yainis, buenas noche. Buenas. ¿Cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo tú eres? Canovanas. ¿Y estás trabajando ahora mismo? Estudia, ¿qué haces? Trabajo. ¿Estás trabajando? Muy bien. Y Miliani, Miliani, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás un poquito nervioso o estás bien? Bien nerviosa. ¿Bien nerviosa? Pesos en el nada, estamos bien. Estamos tranquilitos aquí, estás ahí. Yo tú veras que se te va a ir ya mismo. ¿De qué pueblo eres, Miliani? Bayamón. De Bayamón. Chica, ya ustedes saben las reglas. Yainis, ¿quién te metió a ti en este embrollo aquí? ¿Quién fue que te dijo? ¿Vale para allá o tú misma? Viendo el programa, pensando que era otra cosa. ¿Cómo es? Pensando que era lo mismo de los 22 mil, que era solamente suscribirse y ya sale. Ajá. O sea, que pensaba que no te tenía que venir aquí a trabajarlo, a luchar. ¿Y tú, Miliani? Mi abuela. ¿Tu abuela? ¿Qué te dijo tu abuela? Ella siempre, desde que empezó el programa, me decía que viniera y pues me inscribí. ¿Y ahí está? ¿Cómo se llama tu abuelita? Isa. Envíale un saludo ahí a tu... Bendición, abuela. Bendición, abuela. Ok, abuela. Culpa de abuela. Tu culpa de abuela. Muy bien. Las abuelas te quieren mucho, ¿viste, Miliani? Las abuelas son... Y, Yainis, preparada. Una de ustedes dos esta semana se va. La otra se queda para la próxima ronda. ¿Están preparadas? Comenzamos. Primera pregunta. ¿A qué empresa pertenece Instagram? Ah, Miliani. Facebook. Facebook. Eso es correcto. Primer punto para Miliani. Abuela, va bien, Miliani. Abuela, va bien. Abuela, va bien. Mira, tu abuela está ahora mismo ahí. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Segunda pregunta para las dos. ¿Cuál de estos elementos de la tabla periódica está identificado con la letra S? A. Miliani. Azufre. Azufre. Correcto. Azufre. Próxima pregunta para las dos. Según la leyenda oriental, ¿de qué color es el hilo invisible que conecta a las personas? Miliani. Rojo. Correcto. Rojo. La pregunta decía, según la leyenda oriental, ¿de qué color es el hilo invisible que conecta a las personas que están destinadas a conocerse? Próxima pregunta. ¿Contra qué ilícitos lucha la agencia estadounidense conocida por Sigla DEA? La droga. Las drogas. Eso es correcto. ¿Abuela? ¿Abuela? Yainice, métele flow. ¿Estás bien? No me da break. ¿No te da break? Pero Yainice es rápida también. Lo que pasa es que Miliani está rápida también. Bueno, vamos con la próxima pregunta. ¿Qué significa la I en la sigla VIP? Miliani. Importante. Sí, correcto. Sí, correcto. Ea, rayo. Hay dos buenas participantes que creo que van para la final por los 10 mil dólares. Bueno. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de la República de Irlanda? A, Dublín. B, Galway. Miliani. Dublín. Correcto. Próxima pregunta. Hay que apagar la bomba y ahí está. Ok. Próxima pregunta. ¿Cuántos integrantes tenía la formación original de la banda Backstreet Boys? A, Miliani. Cuatro. ¿Cuánto? Cuatro. No, cinco. Le toca a Yainice. Como ella falló significa que, Yainice, te toca a ti solita contestar. ¿Está bien? Ok. Yainice. Según las fases lunares, ¿qué luna hay luego de cuarto creciente? A, cuarto venguante. B, luna llena. Después del cuarto creciente. ¿Cuarto? Después de qué. Las contestaciones son cuarto venguante o B, luna llena. Ajá, pero la pregunta. Según las fases lunares, ¿qué luna hay luego de cuarto creciente? ¿Es luna llena? Luna llena, correcto. Luna llena. Hasta mañana. Sigan estudiando. Nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Ya llegué, salón. ¿Qué sabrá? Ya llegué, salón. Ya llegué, salón. Gracias.